Hola muy buenas tardes mi nombre es Ubaldo Flores yo soy el perro Tobi y hoy vamos a reaccionar a una canción que me están pidiendo mucho que es la de Residente que se llama René la canción habla este supongo pues de él pues se llama René no vamos a empezar a escucharla y voy pausando el video para ir opinando sobre la canción y sobre lo que trata y sin hacerse la más larga regálame un like suscríbete en el botoncito abajo y si te gusta mi contenido entonces empieza a decir que canciones quisieras que reaccione y vamos a ver el video de una vez, de una vez ya, ya, de una vez René ven vamos a estudiar por cuestiones de copia y repos no pongo la imagen no tu me la contesta con que partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos René contéstame con que parte del cuerpo jugaban pelota pues según yo sé pues los indios jugaban un deporte pues parecido al fútbol bueno pues aquí en México los aztecas jugaban con la cadera no no sé a ver tal vez sea algo parecido o a lo mejor ni a tu caso no yo estoy diciendo yo pendejadas bueno vamos a verlo si es fácil atiéndeme atiéndeme mírame con que parte del cuerpo piensa jugaban pelota los indios taínos y se mira pues en el video los que ya lo han visto una colonia muy pobre no un barrio pues puerto rico supongo no si también con la cadera oye 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 espérate espérate a ver dice que de morro quería ser beisbolista no de chamaquillo pues algunos en los países latinoamericanos pues es lo que hay no el deporte el beisbol quieren ser peloteros los chamacos no aquí este donde yo vivo en baja california sur pues es un como se llama un estado también beisbolero no este más los lugares costeros este hacen sus equipos de beisbol y los señores ahí están jugando beisbol y la chingada no pero bien que adaptó el concepto pues porque nos dice que no pudo ser beisbolista pero este si que la rompe pues verdad en una base haciendo rap pues más que nada aunque este quiero decirles que cuando yo conocí a René pues hacía reggaetón realmente era un tipo de reggaetón como este salsa pero después de que empecé a sacar unas canciones me quedé yo oye pues este güey tiene mucho contenido en sus letras no vamos a darle porque son 7 minutos de video y pues aquí no vamos a acabar nunca con depresión mis problemas se los cuento a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo hace 10 años que no duermo el ayer es me sigue investigando me estoy divorciando pero no importa yo sigo rimando cometo errores pero hago lo que pueda aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen ya ni mis amigos me conocen estoy triste y me río el concierto está lleno pero yo estoy vacío frases son ¿no? el concierto está lleno pero yo estoy vacío puta madre no sé pero no sé por qué será pero normalmente los artistas siempre dicen eso ¿no? o sea tú crees que yo estoy muy bien y la madre porque me ves que yo alcancé la fama que tengo dinero pero en realidad este pues están mal pues ¿verdad? la fama no les regala este esa satisfacción ¿no? que a veces creemos ni el dinero vamos a ver qué más dice industria de la música todo es mentira no es cierto ¿no? me crié con Christopher mi pana tiramos piedra juntos rompimos un par de ventanas corríamos por la calle sin camiseta en las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicleta la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro recargábamos batería con malta india y pan con ajo nadie nos detenía Éramos inseparables Hasta que un día Lo mataron entre cuatro policías Me alegro Esta madre, ¿no? Dice muchas cosas que Bueno, al menos en Latinoamérica nos identificamos mucho, ¿no? Por ejemplo, eso de ponerle una botella a la bicicleta Pues yo creo que Todos en algún momento cuando éramos niños Pasamos por eso, ¿no? Lo hicimos, pues Era algo divertido No más que como dice mi hermano Los pinches perros te persiguen con esta madre Pues eso no es muy buena idea, ¿no? Pero uno cuando está chiquillo cree que Ay, cabrón, está relampollando Uno cuando está chiquillo cree que Eso es muy chingón, pues Y hasta molesta a la gente que vas pasando Y ya, como chingas ese niño Pinche ruidazo que carga Y luego suena bien feo, pues Que va a sonar como un carro Esa madre no suena, güey, nomás Hace ruido, pues Vamos a seguirle Y de su compa, pues Que gacho, ¿no? Lo mataron los policías Y eso suele pasar A veces tienes una amistad muy buena Y de repente, pues Vale madre tu compa Y ni modo La vida tiene que seguir Pues, o sea, ¿qué vas a hacer? No querías sin erotas Si apagaron las luces En el parque de pelotas Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quiemar mi libreta Soltar mis maletas Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta Las peleas con mi padrastro cuando perdí el control Las resolvía con él viendo un partido de béisbol Me invitó a pelear un par de veces Me encapé de casa un par de veces Pero nunca faltó el alimento Nos defendió con música tocando en casamiento A veces al horno, a veces de lata y microondas O sea, nos está relatando que ni siquiera Ni siquiera tenía un papá, ¿no? O sea, nos dice mi padrastro Y está diciendo, no se entiende mucho Los que no son de Latinoamérica, pues a lo mejor no lo entienden Pero dice, nos defendió con música cantando en casamiento O sea que eso de la música ya venía O sea, no de familia, pero pues a la vez sí de familia No de su padrastro Este, pues casamientos son bodas, ¿no? Cuando hacían la ceremonia de la boda Pues su padrastro tocaba y pues se la rifaba Aunque no fuera su hijo, pues los mantenía Y pues algo muy reconocible Pues tiene su mérito, ¿no? Partíamos todo, la mesera redonda Clase media baja Nunca fuimos dueños El préstamo del banco se robaba nuestros sueños La cuenta de ahorro vacía Pero mami, bailando flamenco Nos alegraba el día Dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro Y nos convertimos en su obra de teatro Sí Ella se puso a nuestras botas Y su vida fue de nuestros logros Y nuestra derrota Mi padrastro se fue con otros peces Nos mudamos de la calle 13 Me fui a buscar la suerte en un mar de paja Y mi vida entera la empaque en una caja En la universidad Como Ta madre, ¿no? Cuando te tienes que ir de un lugar a otro Bueno, pues al menos a mí me pasó Pues yo vivía en otro pueblo Donde yo nací Y nos vinimos a vivir para acá Y pues Pues si se siente bien gacho, ¿no? Dejas a tus compas Este Dejas a tus amigos La madre La pinche familia también Este Es algo muy fuerte, ¿no? Y dice Pues empaque mi vida en una caja Imagínate El sentido de esa pinche frase Empaque mi vida en una caja Si Imagínate nada más O sea Es algo triste porque ¿Cuántas cosas pudo haber tenido? Que en una pinche caja Este Agarró lo que tenía Y vámonos Supongo para otra casa A cambiar de vida Pero Dijo algo interesante aquí, ¿no? Dice que en la escuela de arte Lo becaron Bueno, mataron a sus amigos Empecé a creer de nuevo Volví Saqué un disco Me comí el mundo Di un mordisco En Puerto Rico Despidieron empleados Insulté al gobernador Quedó televisado Si no me acuerdo Cuatro años De mi calendario Abuela murió No me vio tocar en el estadio Dije todo lo que sentí Me quieren más afuera Que en mi propio país Pero aunque mis canciones Las cante un alemán Quiero que me entierren En el viejo San Juan Puede que la tristeza La disimule Pero estoy hecho de arroz Con gandules Y me duele Estoy hecho de arroz Con gandules Supongo que los gandules Son como los frijoles Las habas No sé, ¿no? Este Guisantes Y arroz Pues lo dice supongo Porque pues Es muy común Las familias pobres Pues comen un frijol Arroz No importa que el ron De la madrugada Me consuele Desde adentro de la pulpa Si la cagué a mi país Le dedico cuatro pisos Te disculpan Ya no queda triste Cuatro pisos de disculpa A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí Porque eso es el estribillo, ¿no? Y chingón Triste, ¿no? Pero chiste Chingón Y en cuanto al trabajo De video Chingón, ¿eh? Algo bien En cuanto al trabajo Del video Muy bueno Chingón, ¿no? Y desaparecer Y si me contestan Quiero decirle Que quiero bajar el telón Que a veces me sube la presión Su puta madre Su puta madre Su puta madre, güey Dice que Si le contestan Quiero decirle Que a veces me sube la presión Que tengo ganas De bajar el telón Puta madre, güey Imagínate Todo el estrés Que viven los artistas, ¿no? Supongo que por eso lo dice Porque, pues ¿Quién se enfadaría de la fama, no? Eso es lo que uno cree Porque no la tiene Pero Ya cuando eres un vato Como este vato Tiene un chingo de Grammy Se me hace que ha ganado Es otro rollo Era de sol Y me despertaba el calor A cuando me llamaban pa' jugar A cuando rapeaba sin curar Quiero sacar las cartas De pelota del envase Volver a robarme segunda base En verano y navidades Limpiar la casa con mis hermanos Escuchando a Rubén Blades Quiero volver a ir al cine A la semana Llegar a la escuela Justo, güey Ay, cabrón Volver a ir al A la escuela de arte, ¿no? Supongo Es algo muy importante, ¿no? Cuando tú eres A que apenas vas empezando Es tu alma mater Es esa madre, ¿no? O sea Quiere volver Porque en esos momentos Era lo A veces Dicen los proverbios chinos Que se debe disfrutar más el proceso, ¿no? Porque cuando llegas al resultado Se disfruta y todo Pero ya no estás haciendo nada Pues ya la meta es tuya El proceso es lo que se disfruta más Pero a veces lo entendemos ya cuando Al final Pues ya que Tenemos todo Oh, shit Y pues vuelve Supongo que la voz es de su mamá Aunque lo estaba enseñando O algo así Puta madre Y luego Pues la verdad Le quedó muy sentimental La canción Y habla puramente de él De él no habla De chingaderas Que lujos Sin la madre De hecho el video Pues él nomás está Dando vueltas, ¿no? Por un campo de béisbol Cabeza, rodillas, muslos y caderas Para que se lo graban, ¿no? Pues yo hasta ahí No supongo que había sido una tribu, ¿no? Igual como te digo Los aztecas Jugaban el Como fútbol Pero Con la cadera, ¿no? Y pues pone Muy Canciones muy típicas Del caribe, ¿no? Y las fotos de su familia Bueno, amigos Pues esto fue todo La reacción Y gracias por recomendarme Una pinche canción tan buena, ¿eh? Muy buen contenido La verdad Y de calidad Este Espero que te haya gustado el video Déjame en los comentarios Que canción O Tráiganme de este tipo, ¿no? Canciones que tengan algo Para No importa de qué estilo sea Canciones que tengan algo Para analizar Pues que Pues es mi trabajo, ¿no? Analizarlo Espero que te haya gustado Y que te hayas divertido Y este Regálame un like Suscríbete Por favor Me vas a hacer un parote Porque a lo mejor Este Este video no se puede monetizar Ni nada, ¿no? Porque El copyright O chingadero y media Este No importa Con que me apoyen Reventando a likes El botón Y este Y es todo Nos vemos Y gracias por la reacción Gracias por la reacción Gracias por la reacción